Hola, buenas tardes estudiantes, les deseo a todos un muy buen día, listo, entonces el tema del día de hoy vamos a ver reproducción humana como tal, listo, entonces no se les olvide que la reproducción humana es de tipo sexual chicos, está mediada por una hembra y un macho de la especie humana, los cuales poseen un dimorfismo sexual o sea una diferencia sexual, se va a realizar por medio de dos aparatos que se componen de órganos que permiten digamos el proceso de fecundación, el embarazo y pues el parto, que ya sería como el embarazo y el parto ya sería como parte de las mujeres y la fecundación sería el proceso donde el hombre y la mujer trabajan en equipo para generar un cigoto, listo, entonces se realiza por medio del sistema reproductor masculino que vamos a ver el día de hoy simplemente se va a dividir ese sistema reproductor en dos, en lo interno y en lo externo vamos a ver simplemente hoy lo interno porque pues es un tema bastante amplio, entonces no alcanzamos como a abarcar toda la parte y el sistema reproductor femenino que va a estar conformado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva en los ovarios se va a dar la formación pues del óvulo a través del proceso que se conoce como la gametogénesis y en específico para las mujeres o génesis, listo entonces, porque es importante la reproducción chicos, porque esto va a permitir la continuación de la especie va a seguir permitiendo la aparición y la formación de individuos y aparte de eso pues va a permitir que las especies sigan coexistiendo en la tierra y dejando su presencia y su huella, listo, entonces este proceso básicamente inicia por un óvulo que es este que vemos acá y por un espermatozoide que a través de un encuentro coitogenital que se resume como una relación sexual, se fecundan, se da el proceso de fecundación que sería esta parte que estamos viendo acá y después de darse ese proceso de fecundación inician las divisiones mitóticas y esas divisiones mitóticas forman la mórula y la mórula va a empezar a formar tres capas embrionarias el ectodermo, el mesodermo y el endodermo que cada uno va a estar encargado de generar, digamos, diferentes órganos y diferentes partes que hacen parte del feto como tal y pues que harán parte del niño y del organismo que ya se ha creado, listo entonces como se los dije, vamos a iniciar con el sistema reproductor masculino que es el encargado básicamente de reproducir los espermatozoides y los va a conducir al útero, listo, donde se va a encontrar con los óvulos y van a hacer el proceso de fecundación esto se va a conformar por órganos llamados genitales estos genitales pueden ser, dividirse en internos y externos, cierto entonces los, vamos a ver simplemente los internos del día de hoy se van a alojar en toda la parte interna del cuerpo vamos a tener varios tipos de genitales internos el primero de esos tipos son los sistemas de conductos chicos que son los que maduran, almacenan y transportan los espermatozoides a través de tres órganos que son la uretra, los conductos deferentes y el conducto eyaculador listo, entonces básicamente la uretra va a ser el fragmento urogenital que está como en el glande del pene listo, entonces ahí es por donde va a salir pues el orín del hombre es por ese lado donde sale el orín del hombre y pues básicamente va a estar unido al sistema reproductor interno del hombre a través de sistemas y acá es donde se va a dar también la expulsión del semen listo, los conductos deferentes estos ya van a ser mucho más largos miden 45 centímetros de largo van a estar dentro de la cavidad abdominal de ustedes chicos y van a terminar el ensanchamiento en algo que se conoce como la ampolla donde se almacenan los espermatozoides ahí pueden durar hasta dos meses y son transportados hasta las células de la uretra listo, cuando hay contracciones musculares pues son transportados el conducto eyaculador mide dos centímetros de largo viene la vesícula seminal y termina en la uretra es donde se basan los espermatozoides aquí básicamente chicos es donde se da la eyaculación como tal y es como esa fortaleza que tiene el hombre para poder enviar los espermatozoides por el conducto vaginal y que esto asegure como tal la fecundación del óvulo listo bueno, por este ladito ya vamos a ver toda la parte interna del hombre acá vamos a ver cada una de las partes el epididimo que es esto que está acá vamos a encontrar la túnica albuginea del testículo que es como la parte que protege el testículo acá vamos a encontrar la túnica vaginal que es una parte también encargada de proteger como tal los testículos vamos a encontrar la aponeurosis espermática interna que son como las venitas que se encargan de este proceso de la espermatogénesis que es la formación del óvulo vamos a encontrar las partecitas para que ustedes las vayan viendo y vayan ubicando todo esto hace parte de lo interno del hombre listo, no se los olviden entonces vamos a tener otro muy importante que es la próstata va a tener la forma y el tamaño de una nuez acá vamos a secretar un líquido lechoso que es ácido acá es donde los espermatozoides pues consumen algunas sustancias que les dan la energía suficiente para poderse desplazar con mucha rapidez hacia el óvulo y eso es todo esto también posee digamos la capacidad chicos de hacer que los espermatozoides no se vayan a morir porque les da como una sustancia que cuando ellos salen del conducto básicamente que ellos cuando salen del conducto del hombre y entran digamos como tal a la vagina pues el cambio del pH es diferente y puede hacer que se mueran esos espermatozoides entonces acá en esta parte de la próstata pues se permite como la fortaleza del espermatozoide también un poquito listo y también pues en la que acabamos de ver que son el conducto eyaculador los conductos diferentes es la uretra listo no se les olvide que ahí esa parte pues hace que básicamente el espermatozoide sea más fuerte para poder salir a soportar digamos el viaje tan largo que le toca las vesículas seminales son similares a bolsas de 5 centímetros bueno acá pues hay un fluido que también va a ayudar y va a contribuir en que se neutralice el pH si femenino y pues evitando también la mortanda como tal de de los espermatozoides ya sea por factores externos o o por factores ya internos de de la vagina listo entonces básicamente pues están los testículos los testículos básicamente son estructuras ovales que van de 3 a 5 centímetros ellos están recubiertos por la túnica vaginal la túnica albuginea los lóbulos testiculares y esos lóbulos van a generar como unos compartimientos y contienen los tubulos seminíferos y ahí es donde se van a producir básicamente la formación de espermatozoides que es la espermatogenia y el epididimo que es un tubo alargado estrecho va a estar cubierto por estereocilios chicos allí van a promesar los espermatozoides aproximadamente durante 10 días y luego por contracciones peristáticas van a ser enviados al conducto de frente y pues en el conducto de frente van a estar listos para salir obvio cuando haya la estimulación de salida como tal de este tipo de sustancia ¿listo? bueno aquí vamos a tener ya el sistema reproductor masculino pues con toda la parte que tiene que ver por interna y toda la parte que tiene que ver externa si ustedes se fijan chicos pues como tal el sistema reproductor tiene muchas partes no solo las que podemos evidenciar sino que ustedes también tienen unas partes internas que son bastante importantes y que obvio tienen que cuidar y proteger siempre ¿no? entonces pues más que todo para los chicos pero nosotras las chicas también tenemos otras partes muy importantes ¿listo? chicos y chicas eso sería todo es importante que digamos tomen apuntes de esta clase y pues que cualquier inquietud me pregunten bueno entonces el taller es por favor que tomen apuntes de los que está escrito ahí y pues que le pongan estas partecitas acá a esta parte interna de un nombre ¿listo? entonces pues este taller igual se los voy a dejar en la plataforma de Classroom y pues igual se les va a enviar por WhatsApp un abrazo a todos chau 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 chau